... Seguimos con el diario del lunes. Habíamos dicho que íbamos a seguir hablando del tema de los incendios. A esta altura del partido, ¿se sabe cuántos deteridos hay y las imputaciones, Marieta Romero? Desde julio, de los incendios de julio, donde hubo tres personas imputadas y fueron juzgadas y condenadas a prisión condicional, hay que sumar aproximadamente unas 13, 14 personas, pero con esta salvedad. Primero, no son los 17 de la Cámpora que reposteó el presidente Milley. Y además, este año se está dando un fenómeno muy particular, como son detenciones de personas que agreden a los bomberos o a la ETAC, porque hay una diferencia interna en el combate del fuego, sobre todo en la zona de Punilla, con brigadistas, que son los que año tras año también participan, pero este año particularmente se dio ahí una fricción muy fuerte y hay detenidos también por eso. Bueno, ya vamos a asomarnos a la otra cuestión. ¿Qué mirada tienen algunos otros actores que analizan permanentemente desde la cuestión de la biología y lo que se pierde en cada uno de estos incendios para la fauna, para lo que es el sistema natural de las serranías cordobesas? Lucas Enrico es biólogo, investigador del CONICET y docente de la Universidad Nacional de Córdoba. Nos está acompañando aquí en el programa. Lucas, bienvenido, buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, en primer término, ¿cómo se encuentra un responsable de un incendio o de todo el impacto que deja la consecuencia final de estas serranías totalmente arrasadas por las llamas? ¿Cómo se encuentra en qué sentido? No, no, ¿cómo encontrás al principal responsable? No, no, el principal responsable yo creo que es un sistema que tenemos en los últimos años, donde hay algunas cosas que se hacen y hay otras cosas que no se hacen, que nos lleva a estas situaciones. Perdóname, como dijo María Esther, vos tenés 13 personas, 14 personas detenidas, pero vos decís que hay un sistema que obedece o responde a esto que no se hace. Mirá, claro, yo lo que veo es que en primer lugar hay cuestiones que no se están haciendo claramente desde el Estado, desde cuestiones de prevención hasta formas en las que se encara el combate, la lucha contra el fuego. Creo que hay una cuestión en esto que se está planteando de las brigadas y los bomberos, donde se está ocultando a un sector de la sociedad civil particularmente, que está fuertemente comprometida con la preservación de los sistemas naturales de la provincia de Córdoba en contraposición a otro modelo donde se priorizan las vidas humanas y la infraestructura, lo cual es totalmente lógico, obviamente. Creo que eso es prioridad para cualquiera de nosotros, incluso para los brigadistas. Pero que desde el punto de vista del Estado, se está dejando que, bueno, lo que es monte se queme, o sea una prioridad X, 3, 4, no sabemos bien. Y eso hace que se llegue a una situación de descontrol. Lo que tenemos hoy en Traslasierra, por ejemplo, en la región de Chancaní, en la quebrada de la Mermela, es un ejemplo de eso, donde tenemos simplemente un sistema natural de bosques nativos. Bueno, el fuego sigue avanzando hace días, ocupa mucha menos atención que en las zonas más cercanas a la capital más poblada. Yo vivo en Sierras Chicas particularmente. Y ahí, bueno, hay como una cuestión, una discusión muy activa y una preocupación muy fuerte y una réplica en los medios de esa situación. Hay otros sistemas que son simplemente sistemas naturales, simplemente entre comillas. Se imaginarán que eso los valoro muchísimo, donde, bueno, hay aparentemente otras prioridades que también generan estos conflictos. Lucas, ¿y este juego de prioridades responde a, no sé, falta de recursos? Está claro que la vida humana sobre un monte, está claro, pero nadie quiere que se queme el monte y se pierda todo ese ecosistema. ¿No se pueden preservar las dos cosas? ¿Hay un juego un poco maquiavélico, si se quiere? ¿Es una visión para mí antigua y cortoplacista pensar que proteger la vida de las personas es proteger sus casas, ¿no? Proteger el monte está visto a nivel mundial a cualquier organismo de investigación, en la que se pregunte, está muy clara la relación que existe entre los ecosistemas sanos y la salud humana y el bienestar humano, ¿no? Eso ya es una discusión que está sobradamente saldada a nivel internacional, pero que sigue siendo, sigue no estando en la agenda claramente de los gobiernos en Argentina, tanto a nivel provincial como a nivel nacional, ni qué hablar. Entonces, en ese sentido, bueno, eso, pensar que la salud y el bienestar humano depende también de cómo conservemos esto, porque vos tenés consecuencias que son directas del fuego, como la pérdida de los bosques, la pérdida de las casas, pero también tenés un montón de consecuencias indirectas, como son la contaminación ambiental, la contaminación de los cursos de los ríos, de los cuales después tomamos agua, la fertilidad de los suelos, la diversidad biológica de la cual sabemos que nos abastecemos de un montón de bienes comunes que nos sirven para infinidad de cosas, incluyendo la medicina. Entonces, pensar que esto de cuidar al bosque puede quedar en un segundo plano es una visión muy sesgada y, como te digo, bastante míope de la situación. Lucas, ¿qué pasó con la sociedad rural de Jesús María que salió con un estudio hecho muy seriamente, digamos, con un proceso inclusive que se veía a lo largo de los años, diciendo o llegando a la conclusión que la persistencia del bosque nativo o la protección del bosque nativo, las zonas rojas, son la causa de los incendios? ¿Qué pasó ahí? Bueno, en primer lugar, nosotros con un grupo de colegas de diferentes organismos de ciencia y técnica, de CONAE, de INTA, de CONICET, de las universidades y algunas ONG, hemos justamente analizado este informe al que hacías mención. Nosotros, en primer lugar, creemos que sí tiene algunas falencias desde el punto de vista técnico, que no es un trabajo impecable por muchos puntos que podríamos discutir, que hemos analizado y hemos publicado un informe al respecto que está disponible en las redes y demás en los institutos en los que trabajamos. Y hay un segundo problema en base a este informe que vemos que es cómo se replicó la información contenida ahí en los medios de comunicación, en las páginas, obviamente, de la Sociedad Rural, que fue quien lo encargó, pero además en algunos medios de comunicación, donde incluso la información contenida ahí está tergiversada claramente. Y bueno, ahí ya podemos discutir qué intencionalidades hay sobre esa tergiversación. Pero, por ejemplo, plantear que la mayor parte de los incendios, de las superficies quemadas en la provincia de Córdoba, son zonas categoría 1, roja, de la Ley de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos, es claramente una falacia, porque el propio informe habla de que el menor porcentaje afectado por los incendios son los bosques en mejor estado de conservación, siendo, paradójicamente, los tipos de vegetación que han representado más de la mitad de la superficie quemada, cultivos y pastizales manejados. Entonces, ahí creemos que hay una intención particular de traer nuevamente a discusión en un tema muy conflictivo, que es la Ley de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos. No sé si tan conflictivo desde el punto de vista de la sociedad, porque la experiencia que tuvimos en el 2016, ustedes recordarán como medio de comunicación, el impacto que tuvo en la sociedad este intento de rediscutir la ley en ciertos términos y cómo fue el proceso de la OTBN original, de la COTBN, la Comisión de Ordenamiento Territorial, donde, bueno, justamente uno de los puntos de tensión más grandes fue ahí entre la sociedad civil, la academia, llamémosle así, y los sectores más relacionados con la producción, la sociedad rural particularmente, donde no se llegaba a buen acuerdo. Entonces, este tipo de cuestiones que surgen ahora, de un informe presentado en noviembre, pero que surge en agosto o septiembre, la época de incendios, la difusión del mismo, tiene que ver con alguna intención de rediscutir este mapa, planteando como solución, casualmente, que hacer producción ganadera en estos bosques conservados, o en estos bosques de categoría 1 de conservación, sería la solución. Desde el punto de vista técnico, podemos hablar de que la ganadería puede ayudar a bajar la biomasa combustible durante algunas situaciones en particular. Sí, pero ¿qué pasa? Estamos tratando de replicar lógicas, conceptos concebidos para otros lugares del mundo. Nuestra región, nuestra provincia, nuestro país en general, que tiene más de la mitad de su superficie con sistemas semiáridos, tiene una situación muy particular. O sea, someter a estos sistemas a un pastoreo para controlar la biomasa, muchas veces, con ciertas lógicas de sacarla a los sistemas, lo máximo que le podemos sacar desde el punto de vista económico, nos lleva a sistemas degradados, sistemas erosionados, que tienen además, a futuro, otra serie de problemas muy importantes. Entonces, es un arma de doble filo y hay algo ahí bastante raro desde nuestro punto de vista sobre cómo se interpretó eso. En un desierto no hay incendios, básicamente. Claro, en un desierto no hay incendios. Por otro lado, es interesante también reconocer que la ecología ha estudiado mucho esto en muchos lugares del mundo. Los bosques más conservados, por ciertas características, podríamos discutir largo y me encantaría a mí, pero los voy a aburrir, tienen en el sotobosque, en la parte baja, muy baja concentración de lo que nosotros llamamos combustible fino, que básicamente son pastos. Porque a medida que las copas de los árboles se hacen más cerradas, hay una competencia por la luz, entonces hay pocos pastos. Si uno camina a un bosque bien conservado en la provincia de Córdoba, a ver que lo puede transitar con relativa facilidad, porque hay poca vegetación debajo. Entonces, eso es el motivo por el cual la mayor parte de los bosques en buen estado de conservación tienen muy baja incidencia de fuegos. De hecho, en muchos casos se ve que los bosques actúan como barreras que frenan al avance de los incendios, que vienen por los pastizales y por los matorrales arrasando con todo, donde sí hay mucho combustible de muy fácil incidencia. Lucas, te quería hacer una consulta. Ustedes con las imágenes satelitales de, digamos, toda la topografía de la provincia, ¿pueden ver a lo largo de los años la metamorfosis y la transformación? Te pregunto esto porque se instaló esta duda. ¿Se queman para posteriormente habilitar desarrollos inmobiliarios? La provincia dijo no porque no se cambia de categoría de suelo. Ahora, en zonas donde podría construirse y no se construyó por X razones, digamos, por bosque y demás, ¿ustedes pueden ver, se puede ver con esas imágenes satelitales esos cambios? Sí, interesante ese punto, ¿no? Y si es o no, digamos, si se puede refutar o no esa afirmación. También se generó alguna polémica, quizás estás hablando de eso en las redes sociales, sobre que demostremos que hay un ejemplo donde se puede ver que el avance inmobiliario siguió a los incendios. A ver, la intención de la provincia, según manifiesta el gobernador y la ministra Flores, es respetar la ley, ¿no? Es algo bueno saber que la provincia quiere respetar la ley y no habilitar cambios en el uso del suelo a pesar de que haya incendios. La realidad, a quienes caminamos los territorios haciendo investigación y viendo conflictos socioambientales en la provincia de Córdoba, nos indica que sí existen cambios en el uso de la tierra, en la cobertura de la tierra, que sí hay transformaciones de bosques nativos que terminan en barrios, que terminan, bueno, sin ir más lejos, con obras públicas como la autovía de Punilla, que también fue otro conflicto muy grande que hubo. La ley establece que se puede hacer obras públicas en zonas de categoría 1, de alta conservación. Ahora, ¿la provincia debería estar intentando hacer obras en esas zonas o debería ser un recurso último cuando no queda ninguna alternativa antes que ser la primera opción como ocurrió con la autovía de Punilla? Entonces, a mí, permítanme guardarme el beneficio de la duda, ¿no?, con esas situaciones. Además de que hay varios ejemplos, como mucha gente de la sociedad se encargó de responder a ese tuit en particular, donde sí tenemos ejemplos de transformaciones que sí ocurrieron. Le puedo dar mi poder en particular. Noches atrás, en un panel aquí en Canal 10, se dijo que después de un incendio en la zona del Pato, cerca de Santa María de Punilla, apareció una construcción misteriosa de un plan de vivienda, ¿no? De todas maneras, son muchas las cosas que decías, no está haciendo el Estado provincial, no está haciendo el gobierno. ¿Cuándo tomamos una acción firme respecto a esto para poder cambiarlo? A mí me parece que, si me preguntás, ayer, ¿no?, como muchas de estas cuestiones, ¿cuándo hay que tomar? Y si no fue ayer, bueno, que sea hoy, que sea mañana, con políticas muy serias con las que se encargue esta problemática. Una, es financiar la forma en que prevenimos y combatimos el fuego. Si a mí me preguntás la creación del ETAC, yo te diría, ¿para qué? Teníamos cuerpos de bomberos que trabajaban muy bien. Por ahí era más importante, desde mi punto de vista, priorizar financiar a los cuerpos, a los cuarteles de bomberos, reconocer derechos de los bomberos, que ustedes saben que son voluntarios en la mayor parte de los casos, y que están ahí poniendo sus cuerpos en la lucha contra los incendios. Y el tema de las brigadas forestales para mí no es menor. Para mí es un ejemplo de cómo surgen estos movimientos sociales a partir de la ausencia del Estado. Y esa invisibilización que se hace desde el Estado a los brigadistas y a las brigadistas que están luchando cuerpo a cuerpo con el fuego en estas zonas de monte particularmente, también es un punto muy importante. Pero como para concluir un poco, hacer realmente una búsqueda de los responsables de los incendios sería uno de los puntos. Que haya sanciones ejemplares, no de esta cuestión del punitivismo que por ahí tanto gustan muchos sectores, pero que haya un mensaje claro de si vos incendiás, seas vos o quien estuvo detrás dándote la orden, vas a tener una consecuencia. Que efectivamente veamos, tengamos herramientas que nos demuestren que después de los fuegos no hay transformaciones en el cambio del uso del suelo. Y tratar de evitar estos anuncios pomposos como creación de grandes unidades de combate del fuego y más bien reforzar lo que tenemos hoy que ha funcionado muy bien históricamente. Lucas, Enrico, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muy amable. Nos vamos a la pausa. En instantes hablamos de profesionales en nuestro ámbito y una encuesta bastante polémica respecto a la cuestión laboral y cómo están esos profesionales. La pausa y seguimos.